Diario de México La Organización Vecinos Unidos realizó esta mañana a manera de protesta una jornada de salud visual a funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa INVEA, debido a la ceguera que trabajadores de esa dependencia tienen sobre las denuncias realizadas por violaciones al uso de suelo. Enfundados con batas blancas, lentes especiales y con la instalación de una carpa de oftalmología, los vecinos realizaron una clausura simbólica del edificio y expresaron su molestia por las más de 4.500 violaciones en construcciones capitalinas, por lo que exigieron al titular de la INVEA, Mayer Clip, atender a los ciudadanos y dejar de trabajar en pro de las grandes empresas. Pedimos al señor Mayer Clip, si él que bajara, si tuviera realmente ganas de atender al ciudadano, ahorita debería de estar él aquí diciendo qué pasa. No, no le interesamos al señor, al señor Mayer Clip nada más le interesan los empresarios, eso sí, y ponerse de acuerdo con ellos. O sea, más de dos mil millones y que no tengamos un solo resultado, bueno, yo creo que es increíble que como ciudadanos no nos indignemos de regalar de esta manera, para tirar nuestro dinero a instancias inservibles. En la delegación Coyoacán tenemos giros mercantiles que no están autorizados para la delegación. El programa delegacional y el programa parcial de desarrollo urbano de la delegación no permite ni giros mercantiles, ni hostales, ni mucho menos loncherías disfrazadas, más bien prostitución disfrazada de lonchería. Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Se han hecho muchas denuncias, cada uno de nosotros tiene un legajo de denuncias, y lamentablemente las respuestas de la INVEA finalmente es que no encuentran o el lugar, o el domicilio, o la irregularidad, o esto. Eso es lo que estamos denunciando. Tenemos que investigar todas las cédulas profesionales, no es arquitecto el señor que fue a verificar la obra. ¿Qué quiere decir? Que no están mandando gente capacitada, ¿qué es eso? Usurpación de profesiones. Así es que al señor que se pone a regalar lo que es las alegrías, los amarantos, que se ponga a chambearle, porque se le van a caer edificios, y aquí están las pruebas. La organización ha exigido en varias ocasiones al gobierno capitalino revisar a conciencia los cambios de uso de suelo que se hacen en la ciudad, ya que la mayoría solo beneficia a las constructoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!